Muy buenas tardes, mi nombre es Tienes Tomás y hoy voy a estar hablando sobre las rimas 53. El autor es Adolfo Becker. Adolfo Becker disfraza el sufrimiento físico y mental en las rimas, creando una autobiografía poética de su vida íntima. Becker rompe con la tradición romántica y le da un toque puro a la poesía. En esta demuestra tristeza en sus versos. La rima 53 trata, por tanto, un tema hasta cierto punto trivial, los reproches y advertencias que acompañan una ruptura sentimental. El tema central de la poesía es amor, pero un amor perdido y que ya no volverá. Becker usa la hiperbatón y en cabalgamientos y sutiles imágenes. Donde alude de forma metáfora metafórica a que los dos amantes no volverán a estar juntos ni disfrutar de momentos íntimos como sucedió en el pasado. Por ejemplo, en el verso volverán las colondrinas, pero ya no serán las mismas. La rima se destaca en la época del romanticismo con una rima asonante. El cómputo silábico de la obra es de incasilabos y heptasilabos. Ejemplos de esto, las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más, hermosas sus flores se abrirán. En este poema se ve una combinación de arte menor y mayor y con una rima consonante de los segundos, tercer y cuarto versos. Los temas, la frustración personal, amor pasional. Cuando hablamos del poema, vamos a ver metáforas sobre el amor. Becker usa las colondrinas para describir las relaciones entre el hombre y la mujer del soneto. En la hiperbatón, en la estrofa número 2, vamos a ver tu hermosa y mi dicha a contemplar. En la estrofa número 3, el hiperbatón es de tu jardín las tapias a escalar. Y después vemos en la estrofa número 4, el símil que compara las cuajadas de rocío con lágrimas. Y después vemos un epiteto de rocío fuerte. Y así continuamos viendo en la estrofa número 5, la hiperbatón. Devolverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Y al final, en la estrofa número 6, vamos a ver nuevamente un símil que compara el corazón de un mudo y una persona que adora a Dios. En este poema vemos cómo Becker se expresa. Expresa todo su sufrimiento y el amor en una forma tan sensible. Esto sería todo. Mi nombre tiene esto más.